Bienvenido amigos a una nueva edición del IFBB Weekly News. IFBB y el Olimpismo en los Juegos Regionales en Paraguay. La IFBB participó con gran éxito en los recientes Juegos Sudamericanos Regionales del Programa Olímpico organizados en Paraguay. En Asunción, la competencia de IFBB tuvo lugar en el Parque Olímpico de la Capital, repleto de un público entusiasta que siguió este gran acontecimiento. En el que resultaron ganadores haciéndose con las medallas. José Alberto Urea Rodríguez de Venezuela, que obtuvo el oro. Josué Luis Jesús de Ecuador, la medalla de plata y Emiliano Hernández de Uruguay, el bronce. Bikini Fitness contó con las categorías de hasta 163 centímetros y más de 163 centímetros. Siendo ganadoras de las medallas de oro, las competidoras, Silvia Paola Patiño de Paraguay y Rafaela Maritza Cornejo Díaz de Ecuador. De las medallas de plata, Araceli Benítez Ortiz de Paraguay y Zairelis de Jesús Gómez de Venezuela. Y en el bronce, Joana Beatriz del Pórtico de Argentina y Michelle Alejandra Hernández. Siguiendo por la categoría de Games Classic Bodybuilding, Villalí Enrique Linares consiguió la medalla de oro. Tomás Guido Flamini, la de plata y Michael Delgado González de Colombia, el bronce. En la categoría de Fitness Coreográfico, el oro fue para Ecuador y su atleta Darío Alejandro Molina Guerra. La medalla de plata para José Gabriel Ojeda de Venezuela y el bronce para el atleta chileno Pablo Ignacio Matus. En Fitness Coreográfico Femenino, destacaron atletas como Alexandra Santos de Venezuela, María Pérez Maza de Paraguay y Macarena Belén Figueroa de Chile. Obteniendo las medallas de oro, plata y bronce respectivamente. El presidente de IFBB, Rafael Santonja, estuvo presente tanto en la Asamblea de la Organización Deportiva Sudamericana como en estos magníficos juegos. El presidente de la Organización Deportiva Panamericana, Ingeniero Neven Ilik Álvarez. El presidente de la Organización Olímpica Sudamericana, señor Camilo Pérez López Moreira. Y presidentes de comités olímpicos nacionales, así como numerosos miembros de la familia olímpica. Todos ellos, amigos de nuestro deporte, estuvieron acompañándonos en este gran evento. Pleno de espíritu olímpico y grandes emociones vividas por los deportistas en una prueba inolvidable. Nuevo récord de participación en la IFBB Ahmed Ali Diamond Cup de Egipto. Batiendo récords en participación, se ha celebrado este pasado fin de semana el IFBB Ahmed Ali Diamond Cup de Egipto. Bajo la presidencia del Dr. Eng Adel Fahim, la Federación Egipcia ha organizado este espectacular campeonato con más de 700 atletas inscriptos. Batiendo un nuevo récord mundial con la participación de 150 atletas en la categoría de Men's Physique hasta 1'73. El campeonato, que fue todo un éxito, concluyó con los siguientes atletas como ganadores. Ahmed Abdal Zahad en culturismo. La ciudad de Vilnius, Lituania, se ha llenado de color, brillo y elegancia con motivo de la celebración del Campeonato Mundial de Fit Model. Organizado por la Federación de Lituania y su presidenta, Sandra Martin Kien, el campeonato que también fue transmitido por streaming, contó con la participación de numerosas atletas. Resultando campeona del mundo en Fit Model femenino, Katerina Mironyuk, de Ucrania. Y Raúl Zapataru, en la categoría Open de Fit Model masculino. En la clasificación por equipos, el primer puesto ha sido para Lituania, seguido de Ucrania y Letonia. Fit Model es sin duda una categoría de la IFBB, que combinando glamour y fitness, aumenta cada año más su participación. IFBB Diamond Cup en Praga. La Federación de la República Checa y su presidente, Román Hakabak, ha llevado a cabo una exitosa edición de la IFBB Diamond Cup de Praga. Un gran número de atletas de diversas categorías se han citado en esta espectacular ciudad, siendo ganadores Jules Ott, de Alemania, en la categoría de Body Fitness, Stefan Salah, de Eslovaquia, en Menphysic, Verónica Pluzcalova, de la República Checa, en Bikini Fitness, Antonín Tema, de la República Checa, en Kulturismo, entre otros. En su edición profesional, IFBB Elite Pro Diamond Cup, obtuvieron el primer puesto atletas de ya reconocido nombre, como son Kimberly Percival, de Antigua y Barbuda, en la categoría de Bikini Fitness, y Mateusz Zagorowski, procedente de Polonia, en Kulturismo, y IFBB Montenegro Open 2022. A orillas del Mar Adriático, en la ciudad de Var, se ha celebrado el pasado mes de septiembre el Festival de Montenegro Open, en el que se han coronado como ganadores atletas como Milena Miletik, de Serbia, en la categoría de Bikini Fitness, Novak Lipovac, de Bosnia y Herzegovina, en Kulturismo, Almedín Baovic, de Serbia, en Wiltshire, entre otros. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Los invito la próxima semana a seguir conociendo más novedades del mundo del Kulturismo y el Fitness en una nueva edición del IFBB Weekly News.